Vamos a escucharlo ahora Una almohada a mi lado y tú no estás La pasión golpea mi pecho Aumentando mi deseo y te quiero encontrar Cada noche y cada imagen que yo tengo En mis sueños tu amor siempre estás Yo quiero vivir contigo y ser mucho más que amigos Y esto ya va a negar Haciendo homenaje a la gente de la sábado Que bonito las canciones bonitas muchaca Quiero soñar y conquistarte con mi amor Te quiero amar toda la vida Quiero vivir entre tus manos Y demostrar que en nuestro amor No es lluvia de verano Muchas gracias Quédeme, quédeme, quédeme El amor que siento por ti no es lluvia de verano muchachas Te digo Otra noche que despierto una almohada a mi lado y tú no estás La pasión golpea mi pecho Aumentando mi deseo y te quiero encontrar Cada noche y cada imagen que yo tengo En mis sueños tu amor siempre estás Yo quiero vivir contigo y ser mucho más que amigos Y tú me lo quiero dar Yo quiero estar toda la vida que ha dado a tu corazón Quiero vivir, quiero soñar y conquistarte con mi amor Me quiero amar toda la vida Quiero vivir entre tus manos Y demostrar que en nuestro amor no es lluvia de verano Muchas gracias a todos aquellos que quisieron que le cantara un poquito Muchísimas gracias por el cariño Gracias por el aguante Yo quiero estar toda la vida atado a tu corazón Quiero vivir, quiero soñar y conquistarte con mi amor Te quiero amar toda la vida Y quiero vivir entre tus manos Y demostrar que en nuestro amor no es lluvia de verano Muchas gracias a la mega A Martín Sánchez y Karina Bernada por el cariño Muchas gracias Querido Así Así Por el 5 de Carlos Martínez También se va a animar a cantar Bueno, tenemos la línea 3100 entonces ocupada Con el hijo Carlos Martínez Y si hay otro que se anime llamar a la línea 3000 ya Ya largamos que tiene la noche Y podemos cantar entre 4, ¿verdad? Bueno, un cuarteto Un cuarteto, no lo guardamos Con el 3100 está ocupado, ¿verdad? 4, 4, 5, 8, 3000 Si otro desea cantar y se engancha a que tiene la noche, ¿verdad? ¿Pronto? ¿Pronto? ¿Se animó al aire? No, no me cortes, se animó al aire Bueno, tenemos otra comunicación También la línea 3000, buenas noches, adelante Sí, buenas noches ¿Con qué estamos hablando en 3000? Con el... Richard va para acá Richard, bueno Richard entonces En la línea 3007 tenemos otro Muchacho Martínez Y bueno, Cristian Ni Sergio entonces ¿Qué tilda noche? ¿Qué grupo se armó? Se viene entonces Y para todos los bailadores esta noche Que sigue la fiesta ¡Sí! Con el sabor de la gran banda para ti ¡Caracol! Que tiene la noche Cosmica virtud Que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud Que tiene mi gente Que tiene caracol Que tiene esa banda Que te toca el corazón Tiene cuando suena Una cadencia misteriosa Y una cancioncita Que se vuelve pegajosa Y tiene una grabada Que se vuelve contagiosa Por eso mi nera Cuando baila Así que goza Y que tiene la noche Que los hombres se enloquecen Con los labios rojos Esperando que lo besen ¿Qué tiene los hombres Después de la mañanita? Un amor que sueña Desojando Margarita Que tiene la noche Que los hombres se enloquecen Con los labios rojos Esperando que lo besen ¿Qué tiene los hombres Después de la mañanita? Un amor que sueña Desojando Margarita Hay una ciudad que duerme en el sur Que esconde la fuente de la eterna juventud Que tiene mi gente, que tiene este lugar Que tiene que ir a que no la puedo olvidar Tiene sus ojitos propiedades milagrosas Y una cinturita se le antoja deliciosa Y tiene la rampa de una cadencia misteriosa Y una cancioncita que se vuelve pegajosa Que tiene la noche que los hombres enloquecen Un labio rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después de la mañanita Un amor sincero de su padre o margarita Que tiene la noche que los hombres enloquecen Un labio rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después de la mañanita Un amor que sueña desnogando margarita Que tiene la noche que los hombres enloquecen Un labio rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después de la mañanita Un amor que sueña desnogando margarita Que tiene la noche que los hombres enloquecen Que tiene la noche que los hombres enloquecen Con los narcos rojos esperando que lo besen Que tiene los hombres después de la maniandita Un amor sincero deshojando a Margarita Te despierto una almohada a mi lado y tú no estás La pasión vuelve a mi pecho aumentando mi deseo y te quiero encontrar Cada noche y cada imagen que yo tengo en mis sueños tu amor siempre estás Quiero vivir contigo y ser mucho más que amigos Te lo quiero dar, yo quiero estar toda la vida a tu corazón Quiero vivir, quiero soñar y conquistarte con mi amor Te quiero amar toda la vida, quiero vivir entre tus manos Y demostrar que nuestro amor no es lluvia de verano Muchas gracias a la pega con cariño Martín Carina, un abrazo grande Es Cristian que está esperando afuera Muchísimas gracias por el cariño Feliz nuevo, adiós Otra noche que despierto una almohada a mi lado y tú no estás La pasión vuelve a mi pecho y va aumentando mi deseo y te quiero encontrar Cada noche y cada imagen que yo tengo en mis sueños tu amor siempre estás Yo quiero vivir contigo y ser mucho más que amigos Yo te lo puedo dar, yo quiero estar toda la vida atado a tu corazón Quiero vivir, quiero soñar y conquistarte con mi amor Te quiero amar toda la vida, quiero vivir entre tus manos Y demostrar que nuestro amor no es lluvia de verano Muchas gracias a toda la audiencia Muchísimas gracias por el cariño Yo te lo puedo dar, yo quiero estar toda la vida atado a tu corazón Quiero vivir, quiero soñar y conquistarte con mi amor Te quiero amar toda la vida, quiero vivir entre tus manos Y demostrar que nuestro amor no es lluvia de verano Feliz día para todos los padres, buenas noches Saludos, buenas ganas, chau chau, chau rega